Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Derrumbe en mina en Rancho Grande deja al menos 10 personas soterradas. Se confirma la liberación de al menos dos presos políticos. Movimiento Campesino contabiliza 173 ciudadanos asesinados en el contexto de protestas desde el 2018. Partido Conservador impulsa nueva plataforma política denominada UNIR. Espere la ampliación de esta y otras informaciones en la edición de Noticias 12 a las 6 de la tarde.